Advertencia, este video es categoría MA, solo para machos alfa, si tu eres experto en armas y la cacería, este video no es para ti, y si tu eres de los que se escandalizan con la ketchup, tampoco es para ti, ahora a lo que te truje chencha. Hola amigos como están, mucho gusto, bienvenidos a su canal H1013, miren H1013 señores, muchas gracias a Kerwin el viejón, este, vaya a echarle un ojo a su canal, casa sin límite, casa y pesca sin límite, este amigo me regaló esta camisa, un tipazo, un buen camarada, compañero del club acá, y bueno muchas gracias, pero miren les quiero enseñar esta chulada, acabo de recibir este paquete y esperamos estrenarlo pronto. Vea, una docena de flechas, el otro día se me acabaron las que tenía, que se pierden, y entonces hice algo, esta docena viene y trae estas niñas, vea, miren nomás, ay, 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 uff, peligroso, esto es filudo señores, miren, miren nomás, miren nomás, ya, esto es tan filudo como una, una navaja de afeitar, ya, eh, es letal, y este, vamos a ponerlas de vuelta acá, las ponemos acá, pero le compré otra cosa a este juguetito, ya, miren aquí tengo las Montech 5, que son diferentes, ya, miren esta, este es diferente, esta es una sola pieza, esta es cosa seria, pero también le compré estas cositas que van acá, de tal forma que cuando esto se activa, se enciende la luz, no sé si ahorita que sea de día se logre ver, pero miren, ahí está la luz, y este, se ocupa acá algo para apagarlo, ok, ya la apagamos, y esto es para que si disparo de noche, pues, yo pueda saber donde encontrar la flecha, eh, y saber también, eh, muy, con mayor certeza si logré pegar, o no, entonces, eh, yo había comprado unas en una tienda, y me habían costado, eh, por seis, me habían costado treinta dólares, y encontré estas, por, que son doce, el doble, junto con estas puntas, junto con estas puntas, que valían lo mismo, y dije yo, no, pues no, este, no, no, porque voy a, voy a pagar el doble, si puedo pagar, este, recibir el doble por el mismo precio, entonces devolví las otras, compré estas, las otras tenían una cosa que no me gustaba, eran de aluminio, estas son de fibra de carbono, lo que las hace más, eh, más flexibles, la de aluminio, usted dispara, se dobla, y ya, pero esta no, esta, eh, tiene la flexibilidad de, de la fibra de carbono, y a la vez, la rigidez de la fibra de carbono, que puede, que se doble, pero vuelve a su forma original, así que, eh, bueno, es especialmente para ballesta, esta, puede ver acá, la, una de un color, y las otras dos verdes, porque es que, esta blanca, es la que va en el riel de la, de la ballesta, pues amigos, vamos a ver que tal nos va con estos niños, ah, y una vez más, gracias a ustedes, por ver, eh, este, este video, eh, también, les repito, vayan al canal de mi amigo, Kerwin, eh, cazador, caza y pesca sin límite, y dale like a su, a su canal, y también, si no se ha suscrito al mío, le invito a que lo haga, mire, estas, si me olvido decirles, son de la marca Cupid Archery, ah, y si le interesan, pues de repente, ah, vaya ahí a la descripción de mi video, ahí está el enlace, para que usted las pueda ordenar, a ver si están en su país, pero aquí todo, en todos Estados Unidos, uno las consigue en Amazon, fácil, y un buen precio, muy, muy buen precio, me gustaron mucho, así que vamos a, a sacarles el jugo, que les parece, pues amigos, gracias a todos los que se han suscrito hasta, hasta, hasta este momento a nuestro canal, gracias, porque ustedes son los que nos inspiran a poder seguir creando contenido de primer nivel, hasta la próxima.